¡Estúper! ¡Vamos, estúper! ¡Las damos la semana! ¡Estúper! ¡Las damos! ¿Qué? ¡Las damos! ¡Las damos! ¡Las damos! ¡Las damos! ¡Las damos! ¡Sh severelyáz CH Suppose! ¡Vamos! ¡Las damos! ¡Damos! ¡Son 3 No anyway, every day but in pedal'n era late En di cuenta, y'all hubitán quería perder Devil намasen Martuste, punto para Lo entre levy sin gusto 露jä Don't be mad Don't be sad Like another woman that I have Stupid Je u Sometimes de truths be true Stupid Oh Precious morning Stupid But I am I am Stupid Of Aw ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!